Muy buenas noches a todo el Perú y a los seguidores de Pulso Municipal. Somos Pulso Municipal, el portal informativo especializado en el ámbito municipal y regional que hoy salta a la pantalla de televisión y nos puede visualizar a través de más de 100 cableoperadores en todo el país y en internet a través de las plataformas de Fuego TV 14.3 de señal digital abierta y también en tu operador de cable preferido. Ah, y no te olvides, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Pulso Municipal en todas las redes sociales. Bien, hoy día tenemos dos invitados, unos desde Lima Sur, otros desde el distrito de Santiago de Surco. Hoy día vamos a variar, tenemos una dama también que nos va a acompañar esta noche y nos va a comentar acerca de sus propuestas para variar. También es muy importante el tema de la paridad y alternancia y es por eso que también hoy día vamos a estar con una dama. Ella es Gina Galvez que ya más adelante le vamos a presentar y hoy también estamos con el joven candidato de FENEL Perú que es Angel Mayorga. Muchos han estado comentando ya sobre la participación de este joven político y lo vamos a conocer tras la pausa. Volvemos en unos minutitos más, ¿sí? ¿Continuamos? Ok, continuamos, continuamos. Mientras vamos preparándonos entonces, no se olviden también de, si tú te quieres mantener informado de todo el acontecer municipal, puedes ingresar a nuestro portal www.pulsomunicipal.com y también de repente muchas personas el día de ayer que nos han estado llamando para preguntarnos Manolo, ¿cómo podemos hacer para visualizar el programa si no estoy en mi casa? No te olvides que puedes también descargar el aplicativo de Fuego TV y vas a poder tenerlo en tu celular, ya sea Android, ya sea iPhone, también vas a poder mantenerte al día con la programación de Fuego TV las 24 horas del día. Bien, ahora sí vamos a conocer a nuestro primer invitado, él es Angel Mayorga. Adelante producción. Angel Vermayorga Dongo es un destacado gerente y estudiante del último ciclo de la carrera de Derecho que se presenta como candidato a la alcaldía de Villa El Salvador con el partido Fe en el Perú. Ha trabajado en distintas municipalidades como coordinador y ha sido gerente general en un estudio jurídico. Ha seguido estudios en la Universidad Autónoma del Perú y está capacitado en temas de seguridad ciudadana, jurídicos y de liderazgo. Actualmente preside la agrupación juvenil JUVES, donde realiza labores de apoyo y servicio social. También fue alcalde escolar de Lima Sur en el 2008, lo que evidencia su vocación de servicio desde temprana edad. Los pilares de su campaña son la seguridad ciudadana, la salud y el medio ambiente, la juventud ligada a la cultura y el deporte. Finalmente, el reordenamiento del comercio. Un candidato nuevo, bastante experimentado y con una vocación de servicio que lo ha hecho conocido entre los vecinos de su zona. Él es Angel Mayorga. Y bien, ya estamos con nuestro primer invitado de esta noche. Él es Angel Mayorga. ¿Cómo estás, Angel? ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a Pulso Municipal. Bien, arrancamos entonces primero para que la gente te conozca. Preséntate. ¿Quién es el Angel Mayorga? Claro que sí. Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación, Manuel. Angel Mayorga, un joven de 31 años que, al igual que la gran mayoría de la ciudadanía, está motivado a hacer política después de todas las cosas que hemos ido viendo en la televisión, en el día a día, la corrupción que ha invadido todos los poderes del Estado, la ambición de algunos politiqueros, porque no son políticos, politiqueros por hacer de nuestro país simplemente las arcas de su riqueza, ¿no? Y eso nos hace dos cosas. La primera nos motiva a tomar iniciativas y salir adelante y segundo nos da la responsabilidad de tener que hacerlo, porque si seguimos con este equipo, si seguimos con esa gente, ¿a dónde vamos a llegar? Es la pregunta, ¿no? Ya un poco del video de mi presentación, un joven pues que siempre ha estado en las organizaciones, es más, en algún momento hemos trabajado por ahí en algunas actividades sociales, en algunas actividades que buscan precisamente lo que yo busco para Vida de Salvador, el desarrollo. Bien, Angel, yo conozco un poco ya de tu trabajo como joven líder, pero ahora que ya te veo ya pues en otro ámbito, ¿no? Ya como un candidato, ¿cómo sí te decidiste ingresar a la política? Entiendo que tú comienzas como alcalde escolar, luego fuiste incursionando en el ámbito social, haciendo trabajo social, trabajo comunitario, y hoy ya como candidato, ¿te animaste con fe en el Perú? Sí, una historia pues de haber sido alcalde escolar, llegué a ser alcalde escolar de Lima Sur, una experiencia muy bonita en mi juventud, y creo yo que me ha servido para ingresar a la política, antes de ello, la verdad que era un joven introvertido, que no participaba, que no conversaba mucho, ¿no? Y el municipio escolar fue la oportunidad de poder yo cambiar mi vida, ¿no? Y eso me ha permitido. ¿Te formó como líder? Definitivamente, definitivamente, y eso me ha permitido hoy en día pues estar aquí en la candidatura, ¿no? Una acción que no es simplemente un juego o una diversión, sino asume muchas responsabilidades, el día a día de una campaña, el día a día de un equipo, porque vas formando un equipo, vas trabajando con gente que busca lo mismo que tú, que tiene el mismo interés, ¿no? Que es lo que nosotros hemos hecho. Además, te vemos bien rodeado de jóvenes, todo tu equipo es joven, por acá tenemos tu jefe de empresa, también bien jovencito. Así es. Entonces, ¿se viene una renovación en Villa El Salvador? Es que esa es la idea, es tiempo de nosotros, es tiempo de asumir responsabilidades y empezar a trabajar, en mi caso, por Villa El Salvador y entre todos, por nuestro país, ¿no? Bien, ¿cómo ves actualmente tu distrito, Villa El Salvador? Hay un Villa El Salvador histórico de 51 años que hemos cumplido este año que ha visto un crecimiento en cuanto al desarrollo vial urbano. No lo voy a negar ni voy a quitar créditos a quien ha tenido y ha trabajado por ese hecho. Al margen del cuestionamiento, si es que está bien hecho o no, porque hay muchos cuestionamientos de por medio. Pero la pregunta es, ¿eso es crecer? ¿eso es desarrollarse? O sea, ¿eso es lo único que Villa El Salvador necesita para ser un buen distrito, para vivir bien? También, cuando converso con los vecinos, siempre comento, ¿no? Villa El Salvador se ha convertido en un distrito dormitorio. Cuando Villa El Salvador inició siendo un distrito comunitario. Las faenas, los trabajos grupales, incluso cómo se ha conseguido todo en Villa El Salvador. Recuerda que tenemos un dicho, de la nada lo hicimos todo. Y así iniciamos, ¿no? Con protestas, con manifestaciones, llegamos como una invasión. Entonces, el crecimiento que ha tenido, el desarrollo que ha tenido, se va a ver simplemente hecho o estructurado por pistas y veredas. O sea, no hay más. Nos encontramos como el tercer distrito más inseguro de Lima Sur. Y eso, ¿a qué nos llama? ¿a qué nos convoca? O sea, ¿seguimos en la misma situación? Ahí es donde nace la responsabilidad de decir, no, basta, y acá estamos, ¿no? Los jóvenes. Ahora, conozco también, según el perfil tuyo, que has participado, has sido funcionario en las diversas municipalidades también. Háblanos un poquito sobre tu experiencia laboral. Sí, he tenido la oportunidad de trabajar precisamente en el ámbito de seguridad ciudadana, en el Codicec, que está olvidado y trastocado, ¿no? Es una institución que hoy en día, y por ahí he escuchado decir a algunos vecinos, una reunión, pues, ¿no? De amiguitos para tomar un café, de hacer las fotitos. Compartir unas galletitas, un ja, 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 jiji, jiji, para la foto. Y hasta cumplir, ¿no? Porque tienes que cumplir al final, porque es una razón de vacancia para el alcalde, ¿no? Tanto que no lo apertures, como que tampoco no cumplas con el tema de las sesiones. Entonces, ese trabajo que fui desarrollando en algunos distritos de Vía El Salvador, perdón, de Lima, ¿no? Entre ellos, Vía El Salvador, mi distrito, claro que sí. ¿Has laborado también en la gestión? Sí, claro, en la municipalidad de Vía El Salvador, donde trabajamos junto con las juntas vecinales y los programas preventivos de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Como son las BAPE, los policías escolares y demás. Entonces, ha habido un trabajo por parte nuestra. Digo nuestra, porque yo y un equipo que hemos desarrollado y que hoy en día me acompaña para poder hacer realidad del desarrollo que queremos en Vía El Salvador, ¿no? Bien, en ese sentido, entonces, hablando ya de seguridad ciudadana en pleno, ¿qué es lo que plantea Angel Mayorga y FENEL Perú en materia de seguridad ciudadana? Hay que entender que la seguridad ciudadana es un mal que se encuentra en todo el país, a nivel transversal. O sea, lo encontramos en cualquier distrito, pero aprovecha de la poca acción y la poca energía que tienen algunos, ¿no? Para contrarrestar o para luchar contra ello, para fortalecerse. Y es lo que está pasando en Vía El Salvador. En Vía El Salvador, al ver que no existe una política de prevención como tal, se ha llenado y se ha plagado, pues, de situaciones muy complicadas, ¿no? Como converso con los vecinos. Sí, claro, hay un proyecto del Ministerio del Interior que se ha ejecutado, que nos ha permitido adquirir 48 camionetas, nos ha permitido adquirir las 250 cámaras. Pero pese al equipamiento, no hay una articulación, pareciera. Exacto, a eso iba. O sea, tenemos esto, pero esto solo nos ha servido, solo nos ha servido para hacer visual lo que está pasando en Vía El Salvador. O sea, todos los días prendes la televisión y ves en las noticias asesinato, robo, hurto. Muy preocupante, y no solo en Vía El Salvador, sino, digamos, en todo Lima Sur se ha incrementado la tasa delictiva. Preocupante. Y nosotros tenemos ahí una estrategia, porque el tema de la seguridad ciudadana se vence o se trabaja netamente con estrategias. El sistema que tiene actualmente Vía El Salvador, que es un sistema centralizado, no funciona. Necesitamos un sistema descentralizado, que trabaje en cada uno de los sectores. Vía El Salvador tiene 13 sectores. Entonces, si nosotros hablamos que solo tenemos una base y que esta base administra, exacto. Llegar de un punto al otro punto es complicadísimo. Es complicadísimo. Tú llegas y ya no hay nada. Eso suman el tráfico y demás hechos que puedan suceder. Entonces, eso no funciona. Tienes un tiempo de respuesta que hoy en día en el distrito está superando la media hora. Wow. Entonces, estamos hablando de situaciones muy complejas frente a eventualidades que necesitan la atención rápida e inmediata de la municipalidad. Y eso es lo que buscamos a través de la descentralización de la seguridad ciudadana, creando una subbase de serenazgo en cada sector y asignando los recursos logísticos y humanos para la operatividad de cada una de estas subbases. O sea, descentralizar la seguridad ciudadana en los 13 sectores. Así es. Colocar una minibase, digamos... Una subbase. Una subbase en cada zona del distrito. A eso le tenemos que sumar que tenemos un proyecto de convenio con el Ministerio del Interior para comprar los francos de los policías. Si bien es cierto, el serenazgo tiene una capacidad disuasiva que permite que de alguna manera disminuya el índice delincuencial. Realmente, yo creo que a los delincuentes no le tienen miedo a un sereno. Necesitamos una actividad represiva que solo la tiene la policía. Entonces, en cada camioneta de serenazgo tiene que haber un policía. El famoso integrado. Patrullaje integrado. Hoy en día sabemos que no funciona y que solo se hace por cumplimiento. Y eso pasa en todos los distritos. Tú vas, y yo lo he vivido, vas a la comisaría. No, hoy día no tenemos efectivos policiales. Entonces, el integrado simplemente no funciona. Tiene que salir chofer nada más a dar su vuelta, a hacer la finta, como se dice. Tal cual, como tú lo mencionas. Y este programa, este proyecto que nosotros tenemos, nos permitiría que cada camioneta tenga un policía asignado. Sí, es cierto. Nosotros vamos a comprar el franco, pero eso nos va a permitir articular y trabajar de mejor manera. ¿Y cómo están de cámaras de seguridad en Vía El Salvador? ¿Hay cámaras, no hay cámaras? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Hay operadores, no hay operadores? Entonces, tenemos 250 cámaras que han instalado en el último proyecto que se ha realizado a través del Ministerio del Interior, que nos ha servido para evidenciar precisamente lo que ya nosotros sabíamos, ¿no? Pero no está sirviendo como tal y con el objetivo tal de disminuir la tasa de delincuencia. Por el contrario, nos ha permitido simplemente visualizar. ¿Por qué? ¿De qué te vale tener un sistema de cámaras amplio de 250, aunque para la población de Vía El Salvador y para los 20 kilómetros que representa nuestro distrito, no es nada? O sea, cuando visitó Álvaro, nuestro distrito, para la inauguración de nuestro local, decía, ¿no? Bueno, mi distrito es mucho más pequeño y tiene 600 cámaras. Ustedes tienen 600 habitantes y tienen 250, o sea, la diferencia es súper abismal. Y no está sirviendo de nada. O sea, si tú no tienes una atención rápida e inmediata o un tiempo de respuesta que sea mínimo de los 5 minutos, de nada te sirven las cámaras, ¿no? Bien, estamos conversando con Angel Mayorga, candidato a la alcaldía de Vía El Salvador, por fe en el Perú. Esto es Pulso Municipal y nos vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 Atrapa tu supertasa para tus depósitos a plazo fijo Con nuestra megatasa de 8.50% desde 500 soles Aprovecha esta oportunidad Caja Boncayo de la Caja del Perú Estamos con Angel Mayorga, candidato a la alcaldía de Vía El Salvador, por el partido FE en el Perú. Bien, Angel, estábamos hablando justo en el corte un poco sobre cómo ves la gestión actual de Kevin Iñigo. Recordemos que es un alcalde que es la continuidad de su hermano que fue alcalde por varios años Y bueno, ¿no te preocupa un poco que también lo comparen porque ambos son jóvenes? Bueno, a tu pregunta yo respondería con otra pregunta. ¿Hay alcalde en Vía El Salvador? En realidad, ¿tenemos alcalde en Vía El Salvador? Sí, ambos jóvenes probablemente, pero hay una gran diferencia, ¿no? Uno con experiencia y otro pues que no ha demostrado ni ha dado la talla frente a la responsabilidad que los vecinos de Vía El Salvador le hemos dado, le hemos otorgado, ¿no? Hemos visto que han pasado años que si bien es cierto, existió una situación su generis, fuera de lo común, fuera de lo normal no es una justificación para no hacer nada, ¿no? Y esperar que lleguen los últimos meses de gestión para empezar a hacer obras emblemáticas Porque ha estado muy ausente, ¿no? No se le ha visto Por eso es mi pregunta Se les ha visto creo que más apoyando al primo, al hermano, no sé qué, por allá, en otras postulaciones La verdad es que no sé cuál de las dos municipalidades es la que está trabajando en realidad No sé una u otra, porque recuerda que... O de repente ya quieren unir los dos distritos en un solo Me parece, ¿no? Porque si tú ves los regidores de aquí son funcionarios de allá y los regidores de allá son funcionarios aquí ¿De qué estamos hablando, no? ¿Qué me pueden decir? Y el pretexto que utilizan, ¿no? Experiencia en gestión, ¿sí? ¿Esa es la experiencia en gestión? ¿La continuidad significa experiencia en gestión? Eso quiere decir que... Ayer estuvimos, te cuento, con un candidato de Villa María del Triunfo y me dice que las cosas tampoco andan nada bien por allá y tenemos a un exalcalde de Villa del Salvador como asesor Ahí viene esta pregunta, ¿no? Su sentido de servicio, dice, ¿no? La experiencia hacia el pueblo ¿Y por qué cobra más que el alcalde? Si su sentido es, pues, el voluntariado el mejorar el distrito ¿Por qué cobra más que el alcalde? ¿Cuándo está ganando un alcalde en Villa del Salvador? 12 mil soles ¿Y el señor, este, el asesor de la alcaldía gana más que el alcalde? Según las fuentes periodísticas, 15 mil soles ¡Guau! Bueno, yo también quiero hacer asesor ¿Y cómo lo hace? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta Imagínate, eso no es un tema de vocación Pues, no, definitivamente hay otros intereses Ya he tenido una entrevista hace poco en radio y lo reté a un debate Aprovecho la sintonía y este canal para volver a insistir Lo reto a un debate, señor Gui Diñigo Lo reto a un debate Ahí vamos a exponer realmente qué es lo que queremos y cuál es nuestra visión de distrito, ¿no? Claro, y por qué no Es más, acá ponemos a disposición el espacio de Fuego TV y Impulso Municipal para que de repente puedan intercambiar ideas Un debate alturado como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser Veremos a ver si su experiencia es tan amplia como dice, ¿no? Bien Hablemos sobre el tema del reordenamiento del comercio que es algo muy urgente en Vía del Salvador Mi campaña y la campaña de Fe en el Perú Vía del Salvador se basa en dos ejes principales La primera es el desarrollo económico que sirve como fuente para el desarrollo social Si yo permito que los vecinos y que nuestro distrito fomente economía eso me va a permitir a mí que se genere desarrollo social ¿Cómo? Al generar economía yo puedo pagar mi tributación Al pagar mi tributación tengo presupuesto para ejecutar obras Al ejecutar obras tengo calidad de vida Al tener calidad de vida puedo seguir invirtiendo y puedo seguir participando de la economía Y al hacer ello nuevamente ingreso al sistema O sea, es un círculo ¿Verdad? Es un círculo El problema está en que eso no se está aplicando hoy en día Vía del Salvador es un distrito altamente económico Es un distrito que tú ves comercio por todo lado ves emprendimiento increíblemente en cada espacio ¿Qué hacemos con el desorden que se forma en algunas zonas del distrito? Es que hay que ordenarlos La respuesta al comercio ambulatorio al comercio informal no es reprimir Eso no funciona Lo que funciona es ordenarlos capacitarlos, formalizarlos y darles espacio para que puedan organizar Qué bonito se vería las cachinas que tenemos hoy en día que para nosotros no son cachinas sino son ferias emprendedoras Tener un espacio adecuado con estandes adecuados bien sectorizado con seguridad con limpieza ¿En Vía del Salvador hay espacios para poder establecer este tipo de ferias? Hay muchos espacios en Vía del Salvador estamos hablando de ferias itinerantes o que solo son los fines de semana que no van a estar todos los días y si esto permitiría que nuevamente Vía del Salvador vuelque a los espacios comunales compartir Imagínate tener una feria gastronómica frente a nuestra feria emprendedora ¿No sería un espacio de concentración familiar para poder compartir un domingo? A ir a gironear, a pasear un domingo Y un poquito más adelante nosotros por ejemplo tenemos bastantes organizaciones de danzas culturales y si eso le ponemos hacemos un pequeño estado y hacemos la presentación de esta arte de este fenómeno cultural ¿No sería mejor? O sea, tendrías todo en un solo espacio y hay espacios en nuestro distrito Y en ese sentido hace un momento tú me mencionabas sobre la falta de oportunidades en el distrito ¿Qué planeas para brindarle algún tipo de oportunidad a los jóvenes del distrito? Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con ellos ¿Y cómo trabajamos con ellos? Activando precisamente las organizaciones Yo soy representante de organización juvenil y he visto cómo ha sido la utilización de nosotros y digo nosotros como jóvenes para el negociado municipal Claro, para la foto te citan, te invitan participas, arengas todo, te toman la foto y luego se olvidarán Realmente muchas veces pues las organizaciones juveniles son para oye necesito para que vengan a la caminata o para que vengan a volantear jálenme a los jóvenes y después Adiós O sea, te dan champú un mes o dos meses y luego pues Y eso tiene que cambiar eso tiene que cambiar tenemos que impulsar el deporte tenemos que impulsar el arte la cultura que son espacios de distracción para los jóvenes y de emprendimiento tenemos que darle chamba si Viel Salvador es un distrito tan económico y tantas empresas ¿por qué no generar convenios o generar oportunidades de beneficio tributario de las empresas que contraten a los villasalvadoreños? Y así ya dejaría de ser pues un distrito dormitorio como lo mencionaste esa es la idea y nosotros estamos trabajando precisamente en proyectos e ideas que vayan en esa línea Bien, Angel bueno, yo agradezco tu presencia esta noche y quiero por favor que tengas las cámaras de pulso municipal para que puedas brindar un mensaje a todos los vecinos de Viel Salvador Sí Bueno, vecinos yo no les voy a pedir que voten por mí como lo haría cualquier otro candidato lo que nosotros como FEN el Perú en Viel Salvador les va a pedir es que nos comparen que nos escuchen que comparen las propuestas y los proyectos estamos en esta semana ya de finiquitar las inscripciones y los planes de gobierno revisen los planes si realmente son transversales si realmente recogen la necesidad y las problemáticas de nuestro distrito los invoco los invito a sumarse a esta visión de una política nueva de una transformación de nuestro distrito no un cambio porque Viel Salvador va a seguir siendo Viel Salvador pero juntos si podemos transformar nuestro distrito y hacer de Viel Salvador el distrito que queremos y merecemos y hacer historias sobre todo bien Angel yo te agradezco nuevamente por estar aquí en Pulso Municipal espero que no sea la última vez que podamos contar con tu presencia y ojalá que se anime el señor Inigo para estar acá presente también en este debate que se plantea cuando guste que ponga fecha y hora y yo estaré aquí y como lo mencionas las veces que sea necesario para poder contestar preguntas para poder contestar inquietudes aquí estoy sobre todo para que nuestros vecinos de Viel Salvador escuchen cuál es la proyección de FEN el Perú para nuestro distrito muy bien este es Pulso Municipal nosotros vamos a regresar luego de una pausa ¡Gracias! 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 Atrapa tu supertasa para tus depósitos a plazo fijo con nuestra megatasa de 8.50% desde 500 soles aprovecha esta oportunidad Caja Bancayo de la Caja del Perú Bien, estamos de vuelta aquí en Pulso Municipal y tenemos ahora en este segundo bloque en esta segunda parte del programa tenemos también una invitada que ya está preparándose para hacer su ingreso acá al set de Pulso Municipal pero antes quería nuevamente recomendarles a todos los amigos que quieren estar más al día de toda la información referente a las elecciones municipales de este año pueden ingresar a www.pulsomunicipal.com y así mantenerse informado de todo el acontecer municipal y regional y así mismo el periodo electoral que se viene en los próximos meses ahora sí ahora sí vamos a ver si producción ya me da el ok bien vamos a ver la presentación de nuestra invitada de esta noche Gina Galvez es una destacada abogada e ingeniera industrial que se presenta a la alcaldía de Surco por el partido político Somos Perú es madre de familia y cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión pública ha desarrollado cargos administrativos en más de tres municipalidades y en el gobierno regional de Ancas se le conoce por haber gestionado grandes obras en el distrito de La Molina durante su etapa como gerente municipal entre las cuales destacan ampliaciones de avenidas recuperación de pistas y mejoramiento en la seguridad pública en el año 2018 logró la certificación ISO 37001 para el municipio de La Molina siendo la primera municipalidad a nivel mundial en certificarse actualmente se desempeña como secretaria general en la municipalidad de Ate donde gestionó la implementación de una oficina MacExpress para atender en un solo lugar a los vecinos que necesiten realizar trámites de más de 15 entidades públicas los pilares de su gestión son la seguridad ciudadana la salud y la atención a personas con discapacidad y adultos mayores una mujer trabajadora con una gran experiencia laboral y decidida a renovar su distrito ella es Gina Galvez bien amigos de Pulso Municipal ya nos encontramos con nuestra invitada de esta noche la primera dama por cierto aquí en Pulso Municipal la bienvenida para Gina Galvez candidata de Somos Perú la alcaldía del distrito de Santiago de Surco muchísimas gracias por la invitación muy buenas noches bien Gina para comenzar ¿cómo ves actualmente el distrito de Santiago de Surco? bueno lamentablemente todos los vecinos de Surco hemos sentido estos cuatro años un abandono total por parte de la administración debido principalmente desde mi punto de vista a que las personas que tomaron la administración de nuestro distrito no tenían la experiencia para poder dirigir un distrito como este somos el tercer distrito más inseguro de Lima dicho por Lima como vamos nuestros servicios han sufrido deterioro y nuestra calidad vida también y creo que es lo que más resentimos los surcanos de ser los primeros y los pioneros de muchos temas pasamos a ser pues el distrito más inseguro de Lima que de verdad es un título terrible para nuestro distrito bien entonces arrancamos entonces hablando de seguridad precisamente que es un tema tan importante y un punto preocupante para los vecinos que precisamente pues día a día ven ya no es como que para que te pase algo tenías que irte a una zona peligrosa digamos a un distrito más populoso ahora tú estás caminando en caminos del Inca o estás en la avenida Benavides y se bajan de un carro te asaltan y exactamente los robos no solamente al paso sino también los asaltos a las personas que están ingresando sus cocheras en los inmuebles en las casas se meten en las casas se han elevado mira para decirte rápidamente el problema principal es que la administración actual municipal no ha sabido administrar nuestros recursos con decirte que la municipalidad trabaja divorciada de la policía nacional desde hace más de un año el patrullaje conjunto no existe en nuestro distrito se paga demasiado dinero en el alquiler de unos automóviles de 100 y no tenemos la totalidad de los choferes para que los 100 automóviles estén en la ciudad patrullando entonces todas esas deficiencias que nosotros podemos apreciar como vecinos están ahora pasándonos la factura robos al paso gente que entra a nuestros domicilios asaltos entrando a nuestros domicilios en nuestros autos cosas que no veíamos que antes sucedían ahora ahora se han vuelto el pan de cada día en surco bueno entre las primeras acciones a realizar en materia de seguridad ciudadana ¿cuáles serían las más importantes? las más importantes primero es poner en funcionamiento la totalidad de las cámaras tú me dirás ¿cómo es eso? claro si tenemos el 20 al 25% de nuestras cámaras inutilizadas actualmente por falta de mantenimiento porque no se no se han conectado o sea eso ya es gravísimo pero no se han conectado a la energía o no se les ha puesto increíble en surco esto es increíble están pasando esas cosas lo primero tenemos que conectar nuestras cámaras también lo primero y dentro ¿qué cantidad hay actualmente de cámaras en el distrito? 600 600 no es una cantidad mínima realmente es una cantidad importante importante pero deberían estar todos funcionando que es lo que nosotros de nada sirve la inversión si no se pone en funcionamiento ¿de qué sirve una cámara puesta si de verdad no está transmitiendo la información para que pueda actuar el serenajo cuando nos están ahora yo me pongo en el lugar ahora de un vecino que pueda ser víctima de un robo en una zona donde hay una cámara que no está operativa cuando se va a pedir las imágenes ¿qué le dicen? te dicen que en ese momento no estaba funcionando te lo dicen y ha pasado varias veces no sería la primera vez que nos responden eso pero dentro de los primeros 100 días también nosotros vamos a iniciar o reiniciar nuevamente trabajar con la policía nacional el patrullaje conjunto hace que todo aquello que el serenajo no puede hacer porque nosotros como serenajo tenemos una labor que tiene un límite la policía lo va a poder realizar así es tenemos que compartir recursos con la policía ¿y cómo es que se genera esta ruptura digamos entre la policía y la municipalidad de Sur por el patrullaje conjunto la municipalidad firma un convenio con el ministerio del interior y tiene que pagar una mensualidad por una cantidad de efectivos que suben a los patrulleros del serenajo lamentablemente se ha acumulado la deuda no la han querido pagar por lo tanto ya no se continúa con el contra imagínate pagamos uno de los arbitros más altos de todo Lima metropolitana y tenemos esa deficiencia por una mala administración y no hay un servicio óptimo exacto y nos lo cobran a nosotros o sea si uno revisa la estructura de costos de los arbitros ahí está patrullaje conjunto con la municipalidad de Santiago de Sur y la policía nacional son cosas que se tienen que corregir ¿qué experiencia va a trasladar su experiencia previa como funcionaria municipal entiendo que ha sido funcionaria por muchos años en la municipalidad de La Molina ¿qué experiencia de La Molina va a trasladar a Sur Bueno no solamente La Molina ha trabajado en otros distritos pero experiencia en materia de seguridad principalmente es conectar la central de operaciones o la central de control de cámaras con las comisarías para compartir recursos porque si las comisarías las cinco comisarías de nuestro distrito ven lo mismo que ve la central de cámaras van a poder decir por ejemplo está más cerca la policía la policía va y se activa en ese momento ante un hecho delictivo si está el serenajo va a ir el serenajo van a poder compartir recursos vamos a ser más eficientes en el uso de los recursos eso en el tema de seguridad ciudadana vamos a poder trabajar también de la mano con la población que es tan importante y que se ha dejado de lado en este periodo municipal trabajar con las juntas vecinales conversar con los vecinos ubicar los puntos de riesgo de nuestro distrito es lo importante lamentablemente hay un divorcio entre la municipalidad y los vecinos que no solamente nos sentimos que no estamos siendo escuchados sino también que no podemos participar de alguna manera en el tema de seguridad y hay vecinos comprometidos con esta participación y no lo pueden hacer porque no hay un acercamiento con la municipalidad ¿a qué se debe este bueno de hecho todos conocemos pues que el fenómeno de Lima Flores dejó muchos alcaldes que cuando entraron pues no tenían equipo no tenían gerentes no tenían planes y ganaron y llegaron y no sabían qué hacer en ese sentido yo creo que muy muy posiblemente se deba pues a este caso ¿no? exactamente entró una administración lamentablemente no se asesoró bien el actual alcalde y entró una administración que carecía de la experiencia municipal para poder hacerle frente a estos problemas Surco ha sido un distrito en el que siempre los servicios han tenido un buen nivel claro y efectivamente lo que necesitábamos en ese momento nosotros es una administración que continúe con los servicios pero que mejore aquellos en los que nosotros teníamos problemas seguridad ya teníamos problemas pero no estábamos terceros de los más peligrosos no ese no era nuestro lugar entonces en vez de haber avanzado hemos retrocedido pero por falta de capacidad de los funcionarios del propio alcalde y por falta de una buena administración en las redes sociales constantemente plantones de los trabajadores programas sociales sin provisión cada vez más asaltos exactamente y es lo que nosotros resentimos creo que en Surco lo que Surco necesita es una administración que ya sepa hacer las cosas que tenga experiencia en el trabajo que se necesita realizar en la municipalidad pero que sobre todo quiera que su municipio su distrito logre tener nuevamente el nivel que teníamos hace muchos años hace muchos años éramos los pioneros en todo lo que se llama reciclaje el tema ecológico y ambiental éramos los primeros y dábamos los primeros pasos en todo lo que es la seguridad por cuadrantes con el sereno de tu parque hemos sido los primeros en tantas cosas y curiosamente en administraciones de Somos Perú exactamente Somos Perú ha sido pionero y creo que es no solamente ejemplo de administración en Surco sino en varios distritos de Lima porque somos gente preparada somos parte o formamos parte de un equipo de gente preparada que sabe hacer las cosas bien que sabe y conoce cómo se maneja el equipo municipal para poder brindar bienestar y seguridad a los vecinos Bien Gina nosotros nos vamos a ir a una pausa estamos conversando hoy con Gina Galvez ella es candidata a la alcaldía de Santiago de Surco por el partido Somos Perú vamos a una pausa y regresamos y regresamos y regresamos y regresamos y regresamos Gracias por ver el video. 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 ¿Para qué? Para generar habilidades, para generar conocimiento, para generar en ellos todo aquello que les hace falta para tener oportunidades. Oportunidades que les van a permitir dar el salto que ellos necesitan para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Con esto que yo propongo no es nada que se me venga a la mente, son cosas que ya han sucedido y que se han realizado con éxito. En La Molina pudimos ponerlo en práctica con el programa Óptimo Desarrollo Humano, trabajando con 17.000 jóvenes durante 6-7 años. El resultado, disminución de la violencia, disminución de la inseguridad, disminución del pandillaje, disminución del embarazo precoz y disminución del abandono de la escuela. Entonces, queremos trabajar en ese sentido justamente con nuestra población vulnerable. Darle herramientas a los chicos, a las mujeres, a los jóvenes para que obtengan muchas más oportunidades y puedan salir adelante y con eso disminuir los niveles de violencia y inseguridad. Todo este trabajo va de la mano obviamente con mejorar la infraestructura urbana del lugar donde ellos viven, mejorar la iluminación, dar canchas deportivas gratuitas, ver el tema deportivo y cultural y educación que es tan importante en todos esos sectores y definitivamente es el componente primordial que no debemos descartar, que no debemos dejar de lado porque si no, no vamos a disminuir los niveles de violencia y inseguridad. Yo recuerdo que cuando yo estaba un poco más joven, yo escuchaba mucho de las clases de teatro que había en Surco, con Marcelo Oxenfor, con tantos actores conocidos que te daban unos talleres y todo el mundo quería ir a vivir en Surco, todos querían tener su vida ahí en Surco para poder ir a acceder a esos bonitos talleres, clases, culturales, noches culturales y mucho más. Exactamente, es que son las cosas que se necesitan para alejar a los chicos del vicio, de la violencia y también formarlos porque lo que nosotros necesitamos son ciudadanos, gente que de verdad quiera su distrito, que de verdad cuide a su distrito. Entonces, talleres deportivos, culturales, educativos gratuitos para los surcanos es también lo que vamos a hacer nosotros. Ahora, un punto también que no quería dejar pasar por alto es el tema de la salud en Surco. En Surco entiendo que hubo un policlínico municipal que hoy en día es producto de muchas quejas de los vecinos. Efectivamente, lamentablemente durante muchos años este policlínico que comenzó llamándose Surco Salud con una tarifa de bajo costo fue concesionado por una administración anterior y ahora se llama DAFI Salud. Los costos son elevados, no brindan un buen servicio a los vecinos, hay demasiadas quejas. Hay vecinos que me han dicho, miren, yo fui por un dolor de cabeza y me querían tomar una radiografía del brazo que no tiene nada que ver. Entonces, claro, eso es un absurdo, pero lo hacen por ganar dinero. Y la salud no puede ser un negocio, la salud tiene que ser un servicio y más aún cuando lo presta un municipio. Entonces, nosotros vamos a recuperar Surco Salud para que eso siga siendo un servicio, sea un servicio y deje de ser un negocio como lo es hoy. ¿Y de qué manera es que se va a recuperar este establecimiento de salud? Hay incumplimiento del convenio que se tiene. Este Surco Salud, DAFI Salud, que hoy existe, está sobre terreno municipal, sin embargo, la infraestructura que ha sido concesionada fue hecha con recursos de la municipalidad. Yo recuerdo que donde hoy está ese centro de salud, creo que ahí fue la base de Serenazgo antiguamente, ¿no? El que está en Surco Pueblo y el que está, hay uno que está en el límite con San Juan de Miraflores que también... ¿En la bolichera? En la bolichera, exacto. Que esa era este, esa era una base. Ahora ya está Surco Salud, bueno, DAFI Salud, porque ahí hay un letrero bien grande que dice DAFI Salud, pero queremos recuperar Surco Salud para todos los surcanos. Entonces, una de las promesas de Gina Galvez es recuperar la salud para los surcanos. Exactamente, que la salud vuelva a ser un servicio. Bien, pasando a otro ámbito, muchas personas, sobre todo los del volante, los que manejamos auto, dicen que pasar por Surco en hora punta es para llorar. Es un calvario. Es un calvario. Exactamente. ¿Qué propone Gina Galvez para agilizar un poco el tránsito, de repente una magno obra, bypasses, no sé? ¿Qué propones? Mira, hay una serie de cosas que se tienen que hacer en nuestro distrito para disminuir el tiempo que pasamos en el tráfico, que es un tiempo muerto, que no podemos dedicarlo a las familias. Primero tenemos que poner semáforos inteligentes. En Surco no hay semáforos inteligentes, hay semáforos que cuentan los segundos que te quedan para pasar. Entonces tenemos que colocar semáforos inteligentes que puedan aligerar el tiempo de cruce en las principales avenidas. En convenio con Lima Metropolitana, porque también van a decir, no, Lima Metropolitana ve los semáforos de Surco, sí, efectivamente, de las principales avenidas sí. Pero Lima no tiene para invertir o sus procesos son muy largos. Lo hace Surco porque sí tenemos el presupuesto, porque es para nuestros vecinos. Con cámaras inteligentes vamos a mejorar toda la geometría vial para poder hacer giros a la derecha sin que tengan que ver el semáforo, generando un carril más solamente en las zonas de curva. Vamos a generar los giros a la izquierda y en algunos lugares sí vamos a gestionar obras de gran impacto. Hay obras que han sido dejadas de lado por las administraciones anteriores y también por Lima Metropolitana, como es el paso desnivel en la avenida Próceres con Tomás Marzano, que se necesita de todas maneras mejorar la salida de Benavides hacia la Panamericana Sur. Porque lamentablemente a alguien se le ocurrió que ampliando Benavides y quitando las áreas verdes de Benavides iba a fluir el tránsito. Y eso es una gran mentira, una gran falacia, porque lo que haces es avanzar. Has sacado árboles, disminuido áreas verdes y estás avanzando y de pronto llegas a dos carriles y de pronto para salir a la Panamericana es una cosa de locos. Porque ahí debería haber un paso desnivel, debería haber una infraestructura vial. Entonces esos son algunos de los proyectos nosotros que queremos impulsar. Otra cosa que queremos impulsar ya en Lima Metropolitana, pero también con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la continuación de lo que es el Sanjón. La Vía Expresa Sur, que tanto se ha hablado, se dice que ya está para comenzar, desde que recuerdo está a punto de empezar. Cuarenta años más o menos, aproximadamente. Eso es una concesión. Y si lo hace Lima Metropolitana a través del concesionario, que creo que es Graña y Montero, si no me equivoco, sería con peaje que me parece un absurdo. Entonces el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Lima Metropolitana debería, a través de Lima Metropolitana, debería invertir en eso. Y sería muy bueno. Porque estamos hablando de miles de personas y de millones de limeños que necesitan ese paso. Y cómo está el tema de la interferencia, porque entiendo que ahí había una interferencia de un predio. Hay varias interferencias. Son varios predios que se tienen que hacer la expropiación para continuar la vía. Pero eso es un trabajo que se tiene que realizar. Mientras no le den el COU o al concesionario, o lo haga con recursos propios del Gobierno Nacional, esa interferencia nunca se va a solucionar. Entonces tiene que haber un compromiso, desde mi punto de vista, tiene que ser a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Gobierno Nacional, que priorice una obra que le va a hacer bien a Lima. No a Surco, no a Barranco, no a Miraflores, no a San Juan de Miraflores, no a Vía de El Salvador, a Lima. Porque significa sacar el tráfico que se acumula en ese sector. Entonces esa es una obra de gran envergadura que ojalá el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la vea y a través de la ATU vean la posibilidad de algunas obras que son necesarias hacer en Lima. Porque también continuaría por ahí el Metropolitano, recordémoslo. Bien, pasando a otro punto, ¿cómo ves el tema de la limpieza en el distrito? Mira, en un principio, al inicio de la gestión del actual alcalde, tuvo un problema bastante grave de limpieza, de recojo de residuos sólidos, por su experiencia a la hora de hacer la adenda a un contrato. Bueno, eso se superó, ha ido mejorando, pero sí yo puedo decir que creo que en el tema de reciclaje, de residuos sólidos, sí tenemos que avanzar un poco más. Fuimos los pioneros con una planta de reciclaje, fuimos los pioneros con la planta de agua. Lamentablemente no se continuó con dos proyectos que debieron priorizarse y continuar, porque eso significa darle sostenibilidad a nuestro distrito. Bien, ahora, pasando a un punto también que es muy importante, quería comentarte que el día de ayer estuvimos con un candidato también de Somos Perú, del distrito vecino de Surco, Chorrillos, y bueno, él me comentaba un tema también bastante preocupante que quisiera preguntarte a ti también, sobre el tema de los límites distritales entre Chorrillos y Surco. Tenemos problemas de límites distritales con Surco con Chorrillos, Surco con San Juan de Miraflores, yo creo que hay que definir esos límites distritales. Lamentablemente se trata de, Chorrillos es un distrito que no tiene ley de creación, Surco está definiendo sus límites con San Juan de Miraflores, pero creo que tenemos que priorizar la parte técnica a la hora de generar estos límites distritales. Por ejemplo, con San Juan de Miraflores tenemos un límite medio extraño, que en vez de ser la Panamericana Sur, entran por callecitas bastante intrincadas y esa falta de limitación hace que el desorden reine en ese lugar. Claro, los vecinos no saben si tributar a Surco o a San Juan o a Chorrillos. Exactamente, y no solamente es eso, sino que también, por ejemplo, te pongo el ejemplo de San Juan. San Juan para brindar servicios tiene que entrar a Surco y brindar servicios. Eso es un absurdo, tiene que primar la parte técnica, eso tiene que solucionarlo la PCM, creo que ahí tenemos que trabajar con la PCM, con Lima Metropolitana, para que lo que prime sea el tema técnico. Definitivamente, el tema técnico tiene que primar en esa definición de límites. Esta zona limítrofe con Chorrillos tiene una historia bastante larga, los que viven ahí han tributado en Surco, sus títulos están en Surco y ahora, ¿cómo se llama? El alcalde, me acuerdo, el que tuvo mucho tiempo en Chorrillos. Miyashiro. Miyashiro, entró en varias zonas de este sector 9, que es el sector 9 de Surco, y tomó la fuerza de algunos lugares. Y estas zonas entiendo que son comprendidas de las delicias. Las delicias de Villa, Brisas de Villa, Mateo Pumacagua, San Isabel de Villa, todas esas zonas, y tú cuando conversas con los vecinos te dicen, no, yo soy Surco, y te enseñan su título de propiedad y dice Surco. Entonces, definitivamente tenemos que llegar a una definición. Tienen que sentarse los alcaldes y de llegar, pues Gina Galvez se va a poner a cerrar las fronteras. Claro que sí, tenemos que delimitar, porque eso es parte de la gestión que se tiene que hacer para poder administrar mejor los recursos. Eso sí. Bien, Gina. ¿Algún punto que quisieras mencionar para los vecinos de Surco que quieran escuchar? De repente ya están ahí, imagino que deben estar en las redes sociales comentando. ¿Y cómo estamos con los comentarios? ¿Sí? ¡Guau! Tienes tus hinchas. Pero hay algo que sí, que no te comenté y que creo que es muy importante. A ver, vamos. Las grúas de Surco son un problema. Nosotros, Surco como Miraflores ha sufrido... El mal uso, ¿no? Exacto. El mal uso. El abuso. El abuso de las grúas. O sea, una cosa es orden, otra cosa es abuso. Y yo sí me he comprometido con los vecinos que las grúas tienen que ser un servicio. ¿Y ser un servicio en qué sentido? Ok, hay un auto que permanece abandonado durante mucho tiempo. Bueno, ese auto lo recojo porque resulta un peligro incluso para la ciudad, salud y de seguridad. Ok, un auto se malogra en el medio de, no sé, Benavides con Velasco Astete. Va a ocasionar tráfico, es urbano, lo muevo el vehículo hasta un taller muy cercano. O sea, que sea un servicio. Y poner orden sí, porque si es necesario poner orden a alguien que se estaciona delante de la cochera de un vecino y no quiere mover su auto, por mucho que le dices, le das el tiempo para que lo mueva... Pero de hecho también hay gente imprudente, ¿no? Ahí sí está bien sancionado. Pero tenemos que tener en cuenta también la norma de tránsito, que te dice que tú puedes permanecer detenido 10 minutos en un lugar. Tenemos que respetar eso. Incluso la propia ordenanza de Surco dice claramente que primero te tienen que prevenir. Es decir, señor, su auto está mal estacionado, muévalo. Y si no haces... Y te tienen que poner tu sticker. Primero se tienen que exhortar antes de sancionar. Exactamente. Si no haces caso, no mueves tu auto a pesar de la exhortación, bueno, ahí te sanciona. Entonces, algo que debió ser para corregir una conducta se ha vuelto un negocio también, lamentablemente. Y todos los vecinos de Surco resentimos ese abuso que se viene cometiendo. Y se sigue cometiendo porque ayer también me llamaron diciendo, ay, se acaban de llevar mi carro y estaba estacionada en la puerta de mi casa. Estaba estacionada en la puerta de su casa, línea blanca, no estaba delante de su cochera y se llevaron el auto. Pero, ¿cuál es el criterio que se está empleando entonces? Lamentablemente, a decir de muchas personas, les ponen límites que tienen que... O metas. Metas diarias. Entonces, levantan cualquier cosa. Lamentablemente, eso es un mal uso, eso es un abuso de una norma que lo que busca es corregir un mal comportamiento de alguien. ¿Por qué votar por una dama a la alcaldía de Surco? Porque cuento con la experiencia, la capacidad de estar rodeada de gente o de un equipo de gente que cuenta también con esa experiencia y queremos recuperar el tiempo perdido en Surco, queremos darle seguridad a nuestro distrito y queremos devolverle la tranquilidad y el orgullo de vivir en nuestro distrito. Contamos no solo con la experiencia, sino con las herramientas que van a permitir que eso suceda en el más corto plazo. Yo digo, a Surco vamos a entrar no en primera, no en segunda, en tercera, cuarta y quinta, porque es poco el tiempo que tenemos, son cuatro años, pero queremos recuperar el tiempo perdido y queremos hacer las cosas bien. Muy bien, estuvimos conversando con Gina Galvez, ella es candidata a la alcaldía de Santiago de Surco por Somos Perú. Y por favor, tienes para despedirte dos minutos. Muchísimas gracias a todos, decirle a todos mis vecinos de Surco que confíen en una mujer que no solamente tiene la experiencia, sino la madurez suficiente para poder llevar las riendas de nuestro distrito, hacerlo seguro, hacer un lugar bien para vivir, con bienestar para nuestros hijos y que juntos lo vamos a poder lograr. Cuento con un equipo de gente capacitada que va a poder lograr todos aquellos objetivos que nos estamos trazando. Seguridad, orden y bienestar es lo que nosotros queremos brindar a nuestros hijos. Bien Gina, nuevamente te agradezco por estar con nosotros aquí en Pulso Municipal. Espero que no sea la última vez que podamos contar con tu presencia. Y bueno, despedirnos y nosotros volvemos con lo último de Pulso Municipal después del corte. ¡Suscríbete al canal! 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 la programación 24 horas en tu teléfono Android y también en iPhone. Sin más que decir nos vemos el día de mañana, se despide su amigo Manolo Coronado, hasta una próxima edición de Pulso Municipal. Chau chau